Señor, no, no puede grabar. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el día del día de hoy les traigo un reto que me tiene súper, súper emocionada y es el reto de ir a maquillarme en tiendas de maquillaje usando únicamente los probadores. Entonces, a ver, este reto está como muy interesante, un poquito peligroso la verdad porque es que los probadores son súper antihigiénicos, o sea, eso lo toca a todo el mundo con las manos sucias. Pues yo soy súper víctima de eso, o sea, cuando yo hago pro maquillaje, ahí me gusta, mejor dicho, hacerle todo tipo de prueba, tocarlo, olerlo, pues de todo a ver cómo está. Entonces, pues obviamente son productos que acumulan muchos gérmenes, que están muy sucios. Pero de todas maneras, o sea, me pareció un video súper interesante porque quería ver qué tan completo podía caer el look, qué productos, no sé, nuevos íbamos a encontrar, si iban a ser buenos, si iban a ser malos, a ver qué o qué. Entonces, pues sí, espero que disfruten mucho, mucho, mucho este video y empecemos. Bueno, ya estamos entonces en el centro comercial, voy a estar caminando por todas las tiendas. Aquí en el centro comercial hay un montón de tiendas de maquillaje, yo voy a ir a cada una, seguramente en el video van a ver que voy a una, vuelvo otra vez al rato y todo, porque yo no sé qué voy a encontrar, yo no sé si voy a encontrar lo que necesito, si voy a poder maquillar como quiero maquillarme. Y la verdad es que este reto me tiene como muy nerviosa, pero también emocionada porque es que, a ver, como que no sé qué voy a encontrar y tengo mucha emoción porque puede que encuentre cosas muy buenas, cosas muy antihigiénicas, pero vean, les va a mostrar algo. En este momento estoy pasando por un momento de crisis, como pueden ver me vine sin nada de maquillaje y aquí tengo como varios acné en la cara, yo no sé si eso es por estrés, yo no sé si eso es por todos los videos que he grabado probando cosas, pero ya, si ya tengo la cara así, ya aprovechemos y vamos a maquillarnos con los productos de los probadores. Entonces, sí, vamos a la primera tienda a ver qué encontramos. Bueno, aquí acabo de entrar a Blush Bar, que es una de mis siendas favoritas de maquillaje en Colombia, donde venden todos los productos, todas las marcas que uno encuentra en otros países, aquí están toditas, entonces, aquí estaba como viendo, pasando por toda la tienda a ver qué encontraba para empezar a maquillar, encontré un poquito desinfectante, aunque lo que vamos a hacer hoy es un poquito antihigiénico, pues al menos un poquito desinfectante en las manos para empezar entonces a tocar los productos, a probar a ver qué me voy a estar aplicando. Bueno, y por acá tenemos entonces la Mer, que es una de las marcas más caras del mundo, entonces, o sea, esa es la oportunidad, siempre la quería probar, les juro, no tengo ni un solo producto de eso, porque es que son bastante costosas, pues aquí hay una crema que vale 1.339.000 pesos, que por acá en la pantalla les voy a dejar cuánto es en dólares para que más o menos lo conviertan en su país, y bueno, ah, bueno, acá también hay como un poquito de copitos, entonces aprovecharé eso para tomar alguno de los productos, por acá hay una crema hidratante, vamos a abrirla, probarla, a ver qué tal está, porque es que esas cremas son de las, o sea, este tipo de productos no sé si es que a mí me preocupan para este reto, porque es que los productos que les tiene que como que meter el dedo, ¿ustedes saben cuánto por una le ha metido el dedo a esa crema? ¿Y dónde ha estado las manos de esas personas? Entonces, por eso es que estoy preocupada. ¿Se me quedó así? Creo que me eché mucha crema, y está muy hidratante, entonces siento la piel súper, súper sumamente hidratada. A ver qué más hay por ahí, yo, no, vamos a aprovechar esta oportunidad de probar más cosas de la mer, porque les juro que siempre he querido probar de todo. Una crema para el contorno de ojos, vamos a aplicar un poquito de eso, también con el copito, por acá. Me siento muy costosa. Ahora sí, yo creo que ya. Bueno, llevo un ratito mirando acá los productos de Bobbi Brown, nunca los he probado, entonces creo que esta es la oportunidad perfecta para empezar entonces a maquillarlos. Entonces acá tenemos la base, voy a mirar y elegir entonces a ver qué tono es el tono de acuerdo para mí, y por allí había visto unas brochas, entonces también como que uno las puede usar para, pues, maquillarse, entonces ellas me dijeron que siempre mantienen las brochas súper limpias, entonces buenísimo, buenísimo por eso, porque voy a poder probar sin tener como tanto miedo. Ya tengo miedo, pero sin tener tanto miedo. Aquí me siento como si estuviera en mi estudio de maquillaje, literal, maquillándome yo. Ya encontré entonces el tono que quería, voy a empezar entonces a aplicar la base, con la brochita, pues, que me prestaron para poderme maquillar. Bueno, ya terminé entonces con la base, me parece, pues, que quedó súper bien. De esta tienda me quiero ir al menos como con el rostro ya listo, o sea, base, corrector y polvo. Sí, polvo también. Entonces vamos a andar por aquí a ver qué más encontramos. Bueno, entonces estaba por aquí buscando los correctores, Too Faced me llamó, y acá están entonces el Born This Way. Nunca le he probado, he probado la base y me encanta el corrector, nunca le he probado, pero he escuchado reseñas increíbles de él, entonces estoy segura que va a ser una buena elección para hoy. Sí, yo creo que este es mi producto. Acá también está como todo para uno poder probar el maquillaje, pues, como los copitos, para probar el labial, la pestañina. Yo voy a aprovechar y voy a tomar uno como de los de labial para aplicar entonces el corrector. Voy a aprovechar que él me va a poner un poquitico de corrector como el labial del párpado. Dios mío, este corrector está súper potente. Iluminarlo ahorita va a hacer toda una tarea difícil. Y yo les dije, esto también es parte del reto, entonces, como no hay esponja ni nada, toco con los dedos. Me veo como alergia. Estoy aquí tratando de difuminar ese corrector y créanme que está muy duro. Está buenísimo, pues, ya, me lo quiero como comprar. Aquí acabo de encontrar unos polvos de beca que se ven, pues, súper lindos. Ah, no, esto es un iluminador. Olvídenlo, olvídenlo. Vamos a buscar un polvo. Por acá encontré entonces en la sección de Clinique unos polvos compactos. Yo nunca los he probado, entonces, buenísimo. Otra vez les digo, estas brochas, pues, no son mías. Estas brochas me las pasaron en la tienda. Tienen hasta el cosito, pues, como para que, no sé, alguien no se la vaya a llevar por accidente o algo así. Entonces, pues, sí voy a aprovechar. Ah, bueno, esto aquí tiene como un espejito, entonces, voy a aprovechar acá. Y me voy a aplicar un poquito de polvo, como para fijar todos los productos cremosos que había aplicado en mi rostro. Listo, yo creo que ya cuando entonces terminamos acá. Vamos a la siguiente sienda, entonces, a ver cómo nos va con el resto del rostro. Por acá estoy teniendo entonces a una tienda en donde hay muchas marcas de maquillaje. Yo sé que aquí vamos a poder jugar y explorar muchas cosas, entonces, estoy muy emocionada. Ya lo que me quiero hacer es las cejas, porque yo siento que no soy capaz como de maquillarme todo sin tener las cejas. O bueno, algunas veces me hago las cejas al final, pero en este momento quiero hacerme las cejas. Y aquí, ¿cómo está Benefit? Benefit, los número uno en cejas. Entonces, vamos a ver qué encontramos por ahí. Yo soy así la más fan del cabra. Últimamente, pues, esta es mi obsesión. Entonces, pues, no, ya. Como si fuera este mi lugar de maquillarme, voy a tomar dos. Y donde habrá un espejo, por acá. Todo por el rato. Mi cara, ven mi cara. Hay preocupación porque esto está tocando mi cara. Es que ni siquiera parece un cepillo ya, parece como un... A mí siempre me pasa esto cuando me estoy haciendo las cejas. Hay una ceja que es la linda, la juiciosa, la que ayuda, todo bien. Y la otra, la otra, simplemente no quiere ayudar. La otra no está dispuesta a aportar a esto. Acá vine a la sección de NYX, pero NYX no tiene probador de nada. O sea, vi como una paleta buenísima para hacer contorno. De pronto aquí podría aprovechar para también aplicarle el iluminador, pero, como les digo, no tienen probador. Entonces, así, si no hay probador, pues, no nos sirve. Pero por acá veo que está entonces la sección de MAC y tienen, pues, un montón, un montón de productos. Y lo mejor de todo es que todos tienen como probadores. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué bronzer encontramos. Me encanta que en muchas de estas tiendas de maquillaje, pues, tienen como brochas. Vean que, por ejemplo, la señora ya está limpiando la brocha que me va a prestar para poder probar la paleta. Entonces, bueno, pues, yo creo que vamos donde ella. ¿Qué me está esperando? Yo de todas maneras ni siquiera les había mostrado que me traje un miniquit de mis brochas. Porque yo sé que de pronto para... Pues, o sea, estoy viendo, pues, que los lugares dan brochas, pero yo no tenía ni idea que prestaban las brochas para que uno probara los productos. Pero, bueno, mientras tanto, acá tengo... Señor... Pero, bueno, yo aquí con toda la confianza me estoy sentando porque aquí en MAC tienen como unas sillitas, pues, y el espejo con la superiluminación. Y, nada, pues, acá me dieron como una paleta. Entonces, vamos a empezar a hacer el contorno a ver cómo nos queda. No sé por qué. Me estoy quitando la base de la nariz, Dios mío. Vamos, yo devuelvo esto. Bueno, por acá estamos entonces en una de mis marcas favoritas, que es Catriz. Y estaba un poquito preocupada porque pensé que no tenían probadores porque, como ven, todos estos ya son las paletas. Obviamente no vamos a abrir la paleta, pues, porque entonces tendría que comprarla. Pero vean que por acá está como... Pues, como los probadores, pues, no hay como muchos, pues, pero al menos tenemos de dónde elegir. Y lo que en este momento me quiero hacer acá, pues, de esta tienda, porque hay varias marcas aquí también en esta tienda, es que quiero hacerme el rubor y el iluminador. Pero aquí vi un rubor que me gustó mucho, que es este tono de acá. Yo soy súper fan de esos tonos así como suavecitos y está mate. Entonces, pues, yo creo que va a tocar con el dedo. No sé si ven ese espejo, pues, que está como raro, pero al menos nos va a servir para esto. Entonces, me puse un poquito de rubor en dos dedos y ya vamos a ver cómo. Bueno. Ay, no. Pensé que está quedando mucho más mal, pero no está tan grave. Vamos por allí a ver en las otras marcas qué iluminador encontramos. Ah, bueno, estaba aquí como estaba preocupada porque no he encontrado ningún probador, pero es que en esta tienda uno tiene que pedir para que les muestren los probadores que los tienen como allá guardados. Entonces, me acabo de entregar una paleta de iluminadores de Covergirl que está, pues, súper linda. Entonces, aprovechemos para aplicar eso. Vamos a mezclar un poquito los tres porque los tres están hermosos y los quiero probar todos. Ya con eso, entonces, yo creo que terminamos con el rostro. Ya sigue la parte que más emocionada me tiene y es las sombras. Está buenísima esta tienda porque hay muchos, muchos probadores. ¿Puedo para probar esta sombra? ¿Puedo coger uno de estos? Sí, sí. ¿Puedo por dos? Esta paleta está súper linda, toda chiquitita, como toda tierna. Los colores me encantaron. Entonces, vamos a ver. No sé, no sé por dónde empezar. Es que nunca me he maquillado con una esponjita de estas. Siento que me veo como toda agredida, variándole todo, pero es que en serio, difuminar con esto es muy duro. Voy a tomar otra paleta. A ver, esta marca está como muy buena. ¡Pitch! Estos colores están hermosos. A ver. Quiero que ustedes, yo estoy aplicando un poquito de este naranja en la cuenca. La técnica de aplicar muchas sombras fue difuminarla. Me está funcionando súper bien, entonces... O sea, si ustedes se maquillan con este tipo de esponjas, por favor, déjenme un comentario explicándome cómo lo hacen porque es que... esto está muy duro. Bueno, ya voy a tomar un poquito como de este tono cafecito que está acá. Voy a aplicar ese en la esquina externa del ojo. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya lo que voy a hacer es tomar un poquito este tono brillante. Les decía que he probado más paletas, pero es que la verdad eso me gustó mucho. Estoy muy feliz conociendo unos productos que me están gustando mucho. Entonces aquí voy a aplicar un poquito de eso como en la esquina interna. Estoy muy impactada con los resultados de este maquillaje. Yo estoy aquí en confianza de como esta paleta no la tocará a todo el mundo con sus dedos cochinos, pero es que el hecho de que pueda aplicarlo como con una esponja, pues como esto es desechable, me siento como... me da confianza, me entiendo, como en mi zona de confort, como tranquila. Siento que de pronto... Pues no sé, quiero creer que no me va a dar ninguna infección ni nada así rara por estar haciendo este reto. Acabo de entrar en la tienda y ha sido la única tienda en la que me han puesto problema para grabar. Yo de hecho estaba impactada porque ninguna tienda me había dicho nada, pero en esa estaban como así mirándonos y nos tocó decirle que íbamos a tomar unas fotos, pero en realidad ella vio que estábamos grabando entonces fue como muy evidente. Pero bueno, de todas maneras, ahí medio les pude mostrar entonces que entré, estuve viendo entonces los delineadores, las pestañinas que ofrecen y me hice como una pequeña línea más o menos como para definir la línea de pestaña superior, y me apliqué entonces una capa ahí de pestañina como rapidito porque de por sí yo estaba como estresada, o sea, a mí me preocupó mucho cuando estoy grabando estos videos y me dicen como que no, no puede grabar y me estreso, entonces pues sí, ya salimos de ahí y ya nos quedamos usando solamente entonces los labios y terminamos entonces con este reto. Me alcancé a preocupar un poquito porque les voy a ser muy sinceras, no quería repetir lugar y tenía muchas ganas de probar y encontrar algún lugar con labiales y fuimos súper de buenas porque íbamos caminando por ahí y encontramos como un stand de Maybelline, entonces yo sé que aquí en todo ese montonón de labiales que hay ahí, vamos a encontrar un tono perfecto para complementar entonces con este maquillaje que traigo puesto. Amiga, ¿te hago una pregunta? ¿Tienes para probar labial desechable? No. Ah, bueno. Y aquí no tienen pues de los desechables para poderlo probar en los labios. Bueno, en este reto ya tocó hacer método entonces ya va a tocar así. Bueno, la verdad es que este labial pues está súper lindo, el tono está hermoso, todo perfecto, o sea, lo único, lo único que no me gustó de este labial porque en verdad me parece que complementó súper bien el look fue que no tuvieran pues para poder probar como desechables. Yo les voy a decir algo, o sea, aunque ustedes me dan aquí en el video haciendo esto, no se los recomiendo, de verdad, traten de no probar maquillaje así porque es que yo hago muchos chistes que los gérmenes, que esto, pero en realidad es súper peligroso, o sea, uno nunca sabe quién tocó eso después de, no sé, alguien de pronto entró al baño, no se laó las manos y vino aquí a probar un labial entonces mucho, mucho cuidado con eso, o sea, como les digo, yo lo hice en el video pues esperemos pues que no vaya a pasar nada pero aquí me estoy súper, hiper, mega exponiendo a que de pronto me dé algo entonces, como les digo, muchísimo cuidado y pues sí, yo creo que ya con esto terminamos con este reto. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho y si puede así, recuerden dar me gusta. Antes de irme, antes de irme tengo que hacer un anuncio muy importante y es que ya somos un millón aquí en el canal. Ay no, yo no lo puedo creer, de verdad, siento que fue ayer cuando empecé a grabar los videos, ustedes no se imaginan, el tiempo ha pasado súper rápido y a ver, yo me acuerdo cuando yo me emocioné porque llegué a los 10 suscriptores y hoy me emociono, me llena de alegría saber que ya somos un millón en esta familia. Ay no, estoy poniendo como tan emotiva pero es que de verdad ustedes no se imaginan, vean, esto, esto es lo que yo más hago en el mundo, o sea, si yo hubiera sabido que esto me iba a hacer tan feliz, se los juro que yo hubiera empezado a hacer videos pues hace muchísimo tiempo y es que amo, amo, amo con todo mi corazón sentarme aquí, o sea, gracias de verdad por permitirme hacer esto, me estoy poniendo muy dramática, perdón, pero es que, sí de verdad, gracias a cada uno de ustedes que se ha suscrito a mi canal, gracias por apoyar este sueño, gracias por disfrutar lo que hago, cuando he tenido, no sé, momentos difíciles en mi vida o lo que sea, que he estado triste, ustedes siempre, siempre están ahí con sus mensajes lindos, sus mensajes de amor y eso de verdad yo lo valoro más que nada en este mundo y pues sí, solo me queda darle las gracias y si ustedes apenas encontraron este canal, si este es el primer video que ven, bienvenidos, nunca es tarde para unirse a esta familia, de verdad, yo quiero que esta familia siga creciendo, que podamos conectar siempre muchísimo más y pues nada, no olvides suscribirte a este canal, seguirme en todas mis otras redes sociales y nos vemos entonces en el próximo video, chao.